No me digas que ahora te extrañas, porque yo he cambiado contigo y tú misma me abriste las canas. Cuál es tu modo, razón y motivo, no te olvides de cómo me gustaba, a borrar donde no era mi niño. Muchas veces te veo sorprendida, pues te beso y soy cariñoso, solamente si estás con mis hijos, porque a solas ya no te soporto, es por ellos que no me decido, exigirte el maldito divorcio. Porque yo me da el ejemplo, que dejar a mis hijos sin padre, yo prefiero morir perdonado, aunque vamos como animales, frente a ellos que harían esa herencia, que le falta de sobra los hades. Si algún día te quieran mis hijos, que el destino nos ha distanciado, tú le dices que no se preocupe, que seguimos muy enamorados, que tu cuerpo de hielo me brindará el calor que yo siempre he deseado. Porque yo me da el ejemplo, que dejar a mis hijos sin padre, yo prefiero morir perdonado, aunque vivamos como rivales, frente a ellos que haré una caricia, pero es falta de sobra los hades. ¡Col guión! ¡Aah! ¡Woohoo! Gracias por ver el video.